No, 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 baja la movie, conozco tu intención Voy a chepearte y no me lo vas a meter Suéltame el ticket en Colombia, me quiero hacer No, 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 baby la molla, tú sabes quién yo soy Y tú me dijiste que íbamos pa' un hotel De 40 pesos me llevaste a un hotel Sal de ese viaje, yo me cotizo caro Me siento, me fecas, el caballo yo te paro Dijiste por WhatsApp que tenías un camaro Y lo que tienes es un yari sin tinta y sin aro Yo soy la molla y cualquiera te oye En la nota te pelco, conmigo no te embolle Fíjate de un puente pa' que un carro te arrolle Y si no tienes money no hay break pa' que folle No, baja la movie, conozco tu intención Voy a chepearte y no me lo vas a meter Suéltame el ticket en Colombia, me quiero hacer No, 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 baby la molla, tú sabes quién yo soy Y tú me dijiste que íbamos pa' un hotel De 40 pesos me llevaste a un hotel